¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con mucho cuidado me comeré esto! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! A ver, ¿tú? ¡Mmm! ¡Están deliciosos estos M&M's! ¡Adiós! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿No te comas mis M&M's? ¡Así que muere! ¡No! ¡Auxilio! ¡Vaya! ¿Un poco de esto? ¡Mmm! ¡Guacalán! A ver, ¿cómo sabe este? ¡Este sabe a vino! ¡Oye! Estoy un poco mareado. ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Quédate quieto! ¡Vamos, viejo! ¡Estoy cansado! ¡Soy yo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Me parece que es dinero! ¡A ver, contigo! ¡A ver, contigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy muy malo! ¡Eso sí! ¡Me llevo el dinero! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué lindos estos amongyos! ¡Me encanta jugar con ellos! ¡Oye! ¡Tú te los tomas todos! ¡No! ¡Ahora me va a comer a mí! ¡Soy Venom! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero qué lindos globos! ¡Los iré matando uno a uno! ¿Sí? ¡A ver tú! ¡Vamos! ¡Muere! ¡A ver tú! ¡Tú también vas a morir! ¡No patales! ¡Es porque morirás igual! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Adiós! Un momento después... ¡Hola! ¿Te parece si nos tomamos un selfie? ¿Sí? ¡Oye! ¿Qué le estás haciendo? ¡Suéltalo! ¡Oye! ¡Me quitaste un brazo! ¡Idiota! ¡Oh! ¡Me quitaron mis ojos! ¿Dónde están mis ojos? ¿Y tú quién eres? ¡Puma! ¡Venga! ¡Me lo voy a comer! ¡Tengo hambre! A ver... ¡Vamos a comernos esto! ¡Estaba delicioso! ¡Ya! ¡Me lo voy a comer! Gracias.